Cívicos Sinceros Los recuerdos me parecen inaugurados y también Todas las mas chingonas muchachos De eso se trata de venir a divertirnos Hacer que la gente se divierta Bienvenidos todos al levantamiento Recordando que la resistencia Hacen los corazones del pueblo ¡Toma el poder! ¡Toda la vida! ¡A bailar! ¡Amor! Te quiero que te dar para ganar Lo que yo quiero es tratar Quiero una marica que te da Te quiero que te aben mal Te quiero que te aben mal ¡Toma el poder! ¡Toma el poder! ¡Hacen los corazones del pueblo! ¡Toma el poder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!